¿Quieren que cante el Tano? Tano Señores, yo también tengo ganas de bailar y creo que hay gente, hay muchachas que quieren subirse a bailar acá con nosotros también por acá a este lado también Vamos a aprovechar por ahí un pequeño popurrí de cumbias para que pasen Ahí con permiso de la gente ahí es lo de inseguridad los securities Vamos a darle esto pues, a ver si alcanzamos a bailar con todas las muchachas Ahí le va este puño de cumbia para que baile, dice Andaba sacando papas Una muchachada muy guapa Una muchachada muy guapa Andaba sacando papas Y en eso me le acerqué a esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha ¿Me quieres mirar la papa? ¿A qué muchacha tan guapa? Tenía muy buena papas Papas no me dejaban que yo le diera la papa Me puse a sacar yo papa junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía Y luego yo le decía Cerro Cerro Ferro ¡Cále o otro pues! Por ahí otras cumbias que me están solicitando Compracemos las actas ¡Erica! ¡Eso! ¡Azucro! ¡Pare! Tuviste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Ruego De ayudar a tu amor Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir Mira, mira, mira ¡Hola! Como encendido clavel Tienes tu vaya mujer Eres hermosa como sola Rosas del lindo vergel Tu cadencia al caminar Provoca un choque visual Deja mi vida que tu linda Vuelve y pueda besar Déjame amarte Déjame besarte Quiero entregarte Mi corazón Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Eres hermosa como sola Rosas del lindo vergel Tu cadencia al caminar Provoca un choque sensual Te camina que tu linda boca yo pueda besar Ay, 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 ay Y esto va pa' todo lo de seguridad Pa' todas las security ¡Vamos! ¡Vamos! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la pantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve y nueve Ocho salieron rubiositos Y yo lo vi Y a mí nadie me lo dijo Que el niño resultó ser un rubio El marido Muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió Comenzarle a su mujer Así lo hizo Y ahora usted es bueno Oye cabullo A todos los quiero igual Oye cabullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y lo llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Y sin tener la calma Oye cabullo Es hijo mío el negrito Oye cabullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo El negrito es el único tuyo Oye sorullo El negrito es el único tuyo Ay mi vida yo te pido un beso Y no me lo das yo te llevo al cine Y no me lo das yo te llevo al paquete Y no me lo das yo te llevo al mago Y no me lo das Y dámelo Y dámelo Dámelo Se que pinta El beso El beso Ay mi vida yo te pido un beso Tú no me lo das yo te llevo al cine Tú no me lo das yo te llevo al paquete Y no me lo das yo te llevo al cine Y no me lo das Sigue, 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 sigue Ahí le va pa' los músicos Pa' los Cervantes Sinaloa le iba Caminando por la calle sin parar De arriba abajo De arriba abajo De arriba abajo De poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo anduve buscando De cocorracho que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo anduve buscando Por eso digo que ya no voy a bailar Lo que pasa es que la vieja está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la vieja está borracha Está borracha, está borracha Hoy, que cabería los apagadores En una tienda de la gran ciudad Y con tristeza me puse a pensar Había tu cara y también tu cuerpo Había tus ojos y me estremecé Bella sonrisa y manos te lleno Y me di cuenta que era un maniquí Se parece a ti, se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera, es un maniquí Se parece a ti, se parece a ti Solo por algo ya no sé Solo por algo ya no sé decir No tiene vida, se parece a ti, se parece a ti Eso no lo sé Eso no lo sé Esa gallinita vale más que el loro Por eso la cuido como un gran tesoro Y así como ellas fueran las mujeres, como harían las pobres, eso no lo sé 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 Gracias mujeres, gracias